Así es, muchas gracias compañeros en los estudios y muy buenos días. En este momento, como usted lo apunta, César Mejía, en las afueras del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde familiares de al menos seis fallecidos se encuentran indignados, ya que ellos mencionan que desde el día de ayer, desde muy tempranas horas, están a la espera del respectivo entrega del cuerpo de sus familiares, y aún así, muchos de ellos no han sido autoxiados. Caballero, usted anda reclamando el cuerpo de su hermano, José Adonay López Pérez, de 20 años de edad, quien ingresó ayer en horas de la tarde aquí a la morgue capitalina, y no se lo han entregado. No, no me lo han entregado. ¿Ustedes vienen desde la Esperanza, Intibucá? De San Miguelito, Intibucá, venimos. Y ellos nos lo han entregado el cuerpo, y no andamos dinero, y no sé cómo vamos a hacer. Usted menciona que la situación es difícil, y que ni siquiera han comido, dada la situación, y que de igual forma, les mencionan que hasta las 7 de la mañana iniciarán nuevamente con el proceso de las autoxias. Sí, así, les dijeron que a las 7 iban a empezar de vuelta, y nosotros esperamos que los den el cuerpo, porque otro que no andamos dinero para pagar transporte para llevar el cuerpo, y todo un carrito que me debe saber el carro del fiscal, ya nos va a costar para llevar el cuerpo, porque no andamos dinero. Bueno, muchas gracias aquí al caballero. De igual forma, hay otro caso por aquí, compañeros, y es que familiares de José Isabel Duarte Zelaya, asesinado con arma blanca en el Paraíso del Paraíso el pasado lunes, ingresó ya en estado de putrefacción, pero aún así, a ustedes les han mencionado que no le han realizado lactoxia. Mire, nosotros hemos tenido un problema con la medicina forense porque no nos han entregado el cuerpo. Estamos desde ayer a las 6 y 40 de la tarde que venimos nosotros, y el cuerpo entró a lo que es el proceso de lactoxia a las 12 de la noche, saliendo a las 3 y media de la madrugada. Después salen con que tienen que pasar las huellas, dactilares y todo. Entonces, después no tienen los métodos suficientes para comprobar si es familiar o no es familiar. Entonces, una queja para el Ministerio Público en este caso, que nosotros estamos como pacientes, como familiares, estamos esperando una respuesta todavía de que los entreguen el cuerpo y no tienen logística suficiente. Nosotros estamos desesperados. Imagínense que el día de ayer venimos, lo regañaron de aquí los muchachos de la morgue, porque no nos habíamos dado cuenta. ¿Ustedes cómo se dieron cuenta de la noticia? No, a través de los medios. Yo miré un reportaje ayer a las 1 y media de la tarde. ¿En HCH? En HCH y en otros medios también. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esto es lo que les podemos informar desde las afueras de la morgue capitalina a esta hora de la mañana. En cámaras de Gerson López, yo retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, compañera.